El posoperatorio de la operación de pexia mamaria consiste en una noche de ingreso en la clínica donde disponemos de gubi, disponemos de médico de guardia 24 horas y está controlado el posible dolor de las primeras 24 horas. A continuación deben llevar un vendaje durante una semana que colocamos en el propio quirófano y que va amoldado a medida de esa paciente. Posteriormente tiene que realizar diferentes visitas a la consulta y lo único que les pedimos es un periodo de reposo que viene rondando los dos meses en los cuales no debe hacer ejercicios violentos con los brazos. Gracias por ver el video.